¿Cómo están? Yo estoy súper pero súper bien, hoy estamos en un video mío con mi hija, jeje, no, no hablo por el chat, miren, hablo, porque no, no quiero hablar, nunca hablo, no, no quiero, porque no, bueno, eeeh, se fue la niña, rebelde, rebelde, bueno, eeeh, vamos a acostarla a dormir, vamos a dormir, y quéíamos, ahí está, ahí está Ferreyra, viene en el centro de Ferreyra, se estira para devolver earned el 2013, revuel red suma aurizándole que está la B ahora, Bueno chicas, mi hijo se fue Ahora es de mañana, son las 6 Ahora estoy haciendo el desayuno Listo chicos, ahora estoy comiendo Ahora lo que voy a hacer Es ir a bañarme Y cambiarme, ok Así que esperen un ratito Voy a lavar mi plato Ya que estoy lavando el plato Ahora lo que voy a hacer es hacer una corta Si el video no se hace tan largo Y arriba, arriba, arriba Y arriba, arriba, por lo menos En el tiempo del comentario Y luego inicios Eric, en el 12, 12, Martino Vamos, estoy haciendo que nosotros estamos en la paranza Casi le pesca a Garanza Ahora va ahí hacia atrás Girotti, que la pesca y se va a Girotti A ver si puede resolver la marca Hace la pausa Girotti Y la apoya Va para la bota Viene el paciente para Aniquilando Otra vez para Girotti y bota Juega finalmente, va a ganarse Y va a ganarse Sacó el arquero Otra, bota, que ataca, bota Pablo Maia Que termina sacando Es que la para devolverse Era Girotti, ¿no? Pero bota Le metió un pase Filtrado, pena Bueno, a Garanza Pasó cuando no tenía que fallar Ayer Le quería parar Eso lo era Esto Para evitar Sus problemas En el momento del partido De un partido En donde Ninguno de los dos Ha podido Cominarlo Al juego Cominarlo De la tenencia De la promesa Y ahora Vamos a ver ¿Qué pasa? Darlo En el juego Al final del juego Sino de Bode ¿Quién viene? ¿Quién viene? Hola La bonita 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 Que va a estar En el terreno El juego De los milagadores Esta noche El partido Ángel El número 18 La bonita La bonita La bonita La bonita Chicos, ahora me vestí así, miren Me gusta mucho este atuando Bueno chicos, ahora mejor me cambio Listo chicos, ahora lo que voy a hacer es irme a mi trabajo Cuidado, Fácil Rodríguez De frente aparece Pablo Maia Le queda finalmente, Arboleda Acá se viene Sago Pablo buscando el empate Inicios en el duelo Lo puede ganar, Sánchez, Inicios hacia atrás Él está bien, está bien Se está bien, Bosa, pero deriva otra vez En este centro, no va cayendo Solo, ya le saco de Bosa Apretado, también está ahora, queda un minuto y un poco más Para más, para Ferreira Ferreira para Abuelito Abuelito con el centro Hasta el catalán A ver si la puede, tener un poquito Talleres Es Ahora Propiedad absoluta de San Pablo Se viene con Ferreira Le va a mirar por más para la contra ahora Se viene Talleres en el cierre Bueno, así alto Lo termino cometiendo falta la vuelta Al jugador brasileño Llegará la amarilla 10 Exactamente, el número de los adultos Decide la amarilla Ex jugador de San Pablo Claro, pasó por allí La menina con favorita Antes de llegar a la Ayer 9 partidos como para San Pablo Solamente 3 titularidades y un gol Paso Se viene Sacar de encima del defensor Y comete falta y está bien amonetado Un poco de besa Se van a cumplir los 90 Haremos 1 Vamos a más Pablo Eh, listo chicos Ahora lo que voy a hacer es pagar Listo, ya que pagamos voy a ir A mi trabajo Que es acá al frente Lo que voy a hacer es pagar De la organización Listo, coincido Coincido Sin ser el mejor partido vota Que nos tiene Habituados a Haberlo Lo que se dice Que semana Que la fin de semana De esta Copa de la Liga Hoy Con su golpe De terminante Sus apariciones Fueron Escoralga Pero importante Para sostener el resultado Para manejar Por el momento La pelota Se comió medio minuto Vido Para hacer El chaco de banco La busca La buena Después del pique Le va a ir por el 40 Pelota hasta mitad de cancha A ver si alguien la puede tener Estas series Para no sufrir De la cierre Basta sobre huelentra Estiro libre Para el tricolor Ahora es para Que vengan clientes Chicos Miren que ahí viene alguien Dice que la saca De dentro Rara Pero viene alguien No voy a observarla Es rara Pero es saludable Se ve Ahora ya está Vamos a observarla Porque Uno no sabe Chicos Mi otra hija Surgió Así que Cosa Voy a tener hija Ah Miren Acá está A ver Chicos Me parece Que me está Escribiendo A ver A ver A ver Me parece Que no puede hablar A ver Lo voy a responder Igual Lo voy a poner Con punto Listo Chicos Ahora lo que voy a hacer es Creo que entendió Mil Chicos Ya se fue Mirenla Ya está Dando vueltas Por todos Las bolitas Bueno Ahora Voy a irme A mi casa A ver Que voy a hacer Chicos Miren Ya vino Mi hija Es casi Igual a mi Bueno Ya le dije Que vayamos A dormir Chicos Perdón Pero Hasta aquí Va a llegar El video Si Chicos Se fue La luz Ya está Mi hija Está Un poquito Loquita Como yo Bueno Bye Los quiero Mucho Adiós